Goldman Propiedades presenta esta oportunidad de inversión única. Se trata de este hermoso proyecto de vivienda exclusivo en un conjunto residencial privado de solamente 14 casas. Ubicado en San Antonio de Pichincha, sector mitad del mundo. Estas modernas casas con un área de 107 hasta 120 metros cuadrados habitables de similares características cuentan con Porche Áreas sociales de sala y comedor Un baño social Cocina abierta con mesones de cuarzo Despensa Área de máquinas Dos habitaciones Una habitación máster Dos baños completos Acceso a terraza y parqueadero En el conjunto Portón vehicular y peatonal eléctricos Citófono Cerco eléctrico Juegos infantiles Área barbecue Cascadas decorativas Modernos acabados Zona pet friendly Hermosas fachadas Y casa comunal Las casas aplican para crédito VIP No te quedes fuera No pierdas la oportunidad de invertir en este exclusivo y rentable proyecto inmobiliario Goldman propiedades Territorio inmobiliario Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video